Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como una roja en el desierto Desocada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Te deseo poquito a poco Este amor que llevo dentro Quiereme hasta el firmamento Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto Desocada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Y te deseo poquito a poco Este amor que llevo dentro Quiereme hasta el firmamento Lo que ha crecido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Lo que ha crecido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Las calles vas caminando Soñando con un amor Soñando con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Poquita vas chiquilina Soñando con tu boquita de niña Soñando al caminar Poquita vas chiquilina Con la ilusión de un amor Las calles vas chiquilina Las calles vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Poquita vas chiquilina Poquita vas chiquilina Soñando al caminar Poquita vas chiquilina Con la ilusión de un amor Chiquilina bonita Son de primavera Son de primavera Chiquilina bonita Poquita les suena Coquita vas chiquilina Soñando al caminar Coquita vas chiquilina Con la ilusión de un amor Saltando Asilia Saltando U.A. Transura U.A. Ternura Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar este ritmo Levantando las manos De aquí para allá, de aquí para allá Todo el mundo cantando De aquí para allá Levantando las manos De aquí para allá, de aquí para allá Todo el mundo cantando De aquí para allá Oh, 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 oh Con tanuda tienes que gozar Oh, 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 oh De aquí para allá, de aquí para allá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Come on, baby Saltando, saltando, saltando ¡Saltando! 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 ¡Una Tertura! Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Acércate Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu cariño Encontré una gata tirada en la calle Estoy gritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mi brazo, la abrí en mi cuerpo Le brindé cariño y la llevé corriendo a mi casa Casi medio loco estoy por tu cariño No quiero arañón como arañón de gata Para que seguir con una mala gata Vete de una vez que tu cariño mata No me sirve si no veo ¡Vamos arriba! Hoy temprano al correo fui A recoger carta de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncié al corazón Hoy he visto a un amigo y Me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó Diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón ¡Ja, ja, 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 ja! Quizá la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quién llegó La güera saldóme Al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Y es sabroso bailando Todos están mirando Padre mire bien Cómo mueve su cintura Se nota que esta güera Le sobra sabrosura Música Compadre Juan, ¿cómo la ve? Cómo se mueve sabroso Sabuera Salomé Padre Juan, ¿cómo la ve? Mueve su cintura Con sus manos La derecha y el al revés Padre Juan, ¿cómo la ve? Cómo se ama Y de esa güera Para mover los pies Padre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate, compadre, En las caderas De la güera Salomé Padre Juan, ¿cómo la ve? Sabes cómo se ve esta cumbia Sabrosa Música Volverte a querer Volverte a amar Serías tan reloj Si me pongo a recordar Lo que me hiciste Aquel ayer ¿Quién te va a querer? Tú fuiste la reina Yo siempre peor Taqueaste a mi corazón Y ahora pretendes tú volver Olvidando aquel ayer Na, na, na Nada que ver Nada que ver más Nada que ver Na, 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 na Nada que ver Nada que ver más Nada que ver Na, na, na Nada que ver Nada que ver más Nada que ver Na, 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 na Nada que ver Nada que ver más Nada que ver Y ahora voy a olvidarme de ella Tomando un par de cervezas Para calmar este dolor En mi corazón Ella ha jugado con mi amor Sin pensar que destruiría lo nuestro Fue aquel atardecer que a un amigo Yo te vi abrazándolo y besarlo Nunca imaginé que lo harías De tratar de engañarme algún día Y ahora voy a olvidarme de ella Tomando un par de cervezas Para calmar este dolor Porque me engañó Y ahora voy a olvidarme de ella Tomando un par de cervezas Para calmar este dolor En mi corazón Esto es la onda Verde Que se muevan sin parar Que se muevan Que se muevan Que se muevan sin parar Nunca dejen de cantar Nunca dejen Nunca dejen De cantar Que se muevan Sin parar Este ritmo Este ritmo va a zapar Nunca dejen de cantar Porque todo Porque todo Porque todo va a gustar Te gusta Así Y si quieres cumbia Sígueme Sígueme De un pueblo llamado Ledesma De azúcar, caña y buen sol Con alegría de carnaval El burrito a Buenos Aires llegó Cuando a la cancha salió Con su quiebre de cintura asombró El país no paró de gritar Ese burrito es un campeón Ese burrito No es un burrito cualquiera Es un genio y tiene nombre Él se llama Ariel Ortega Ese burrito No es un burrito cualquiera Es un genio y tiene nombre Él se llama Ariel Ortega Y una gambeta sin igual Los aplausos supo ganar Y no para de bailar Esperando jugar el mundial Saltando para aquí Saltando para allá La cumbia del burrito Tienes que bailar Saltando para aquí Saltando para allá La cumbia del burrito Tienes que bailar La cumbia del burrito No es un burrito可以 CBOB ¡Nosf儿! 1 UNIQUE En mi cuerpo has dejado el perfume de tu piel De tus besos me ha quedado tu sabor a miel En mi mente se ha grabado tu cansancio de ayer Cuando entera te entregaste en aquel cuarto de hotel Tu piel mojada sobre la mía, tu pelo negro en mi cara calla Y en esa cama vi tirada de falda y luego tus manos jugaban en mi espalda Quéreme, quéreme, te necesito Bésame, bésame, suavecito, suavecito Quéreme, quéreme, te necesito Bésame, bésame, suavecito, suavecito Estoy tirado en la cama, abrazado a tu almohada Estoy mirando la foto que dejaste olvidada Cerraste la puerta sin decirme nada Dejando mi alma tan destrozada Ay amor, ay amor, me quedé solo con este dolor Ay amor, ay amor, te fuiste de mí sin explicación Ay amor, ay amor, me quedé solo con este dolor Ay amor, ay amor, me quedé solo con este dolor Ay amor, ay amor, te fuiste de mí sin explicación Música 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 Soy muy enamorado, también desilusionado Porque siempre coqueteras al pasar Porque eres linda y Dios te quiere Mas yo soy el más sincero Yo celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu poquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu poquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu poquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu poquita, no me hagas más sufrir Música Acércate, no tengas miedo Música Después de tanto tiempo me debes conocer Confía en mí, dame tu mano Olvida tu temor y bésame de una vez Resígnate, no quieras hacerme sufrir Si sientes que me amas ya no debes fingir Perdóname, sé que te lastimé Te juro que esta vez dejaré todo por ti Música Quiero ser tu sombra mi vida Quiero ser tu almohada mi amor No quiero que vuelvas a separarte de mí Quiero ser tu sombra mi vida Quiero ser tu almohada mi amor No quiero que vuelvas a separarte de mí Música 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 Suena el teléfono otra vez Quiero romper tu timidez Y el contexto es mi llamada El sol acaricia la madrugada La luna se despide O cada mañana No, no puedo estar sin ti Te lo vuelvo a repetir Aunque no alcances mis palabras Si quieres conocer mi alma Pregúntale mi almohada Pregúntale mi almohada ¿Por qué? Hasta conocerte a ti Creí que era mentira Que tu amor podía existir Solo en mi fantasía Hasta conocerte a ti Creí que era mentira Que tu amor podía existir Solo en mi fantasía Gracias por quedarte junto a mí Gracias por tus noches junto a mí Música Para esquina Corrientes Eres tú mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones No Eres tú mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones No Eres tú el calor Que le da vida Y ritmo A mi corazón Sabes que te amo Y te deseo amor Te pido por favor No me abandones No Eres tú el calor Que le da vida Y ritmo A mi corazón Sabes que te amo Y te deseo amor Te pido por favor No me abandones No No me abandones A ver esas palmas O No me abandones No me abandones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no juré las heridas que dejó esa mujer acá, si no podré perdonar otra mentira jamás, jamás. Te pido por Dios, te lo pido, que no sigas por favor, te pido por Dios que no sigas porque... Si tus manos acarician mi piel, hay peligro de amor, peligro de amor. Si tu boca me besa también, hay peligro de amor, peligro de amor. Si me entregas tu cuerpo otra vez, hay peligro de amor, peligro de amor. Si me duermo en tus brazos tal vez, hay peligro de amor, peligro de amor. Quiero yo enamorarte a ti, más no quiero, ya no quiero tus mentiras. Si el amor que me ha dado a mí, fue menos que tu hipocresía. Mi vida, hoy al fin te conozco yo, tú eres dueña, dueña de mis sentimientos. Y aunque mucho nos amamos, tú causaste mi sufrimiento, lo siento. Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di. Dime que sí, o no me digas nada, si estás enamorada de mí. Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti. Dime que sí, o no me digas nada, vete la niña a mi madre de aquí. Dime que sí, o no me digas nada, vete la niña a mi madre de aquí. No me vas a querer, vete y búscate quien te quiera, de veras. Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di. Dime que sí, o no me digas nada, si estás enamorada de mí. Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti. Dime que sí, o no me digas nada, vete ya niña a mi madre de aquí. Dime que sí, o no me digas nada, si estás enamorada de mí. Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti. Dime que sí, o no me digas nada, vete la niña a mi madre de aquí. Estoy muy desorientado, me da vueltas la cabeza. Si con cuentos que traían, me marcabas diferencias, que soy pobre lo sabías, pero lleno de decencia. No es excusa y no dirías, ni por qué me dejarías. Te fuiste sin decir palabras, sin objeto ni miradas. Aún tengo en el alma, las heridas que me dejabas. El porqué de tus caricias, de los besos que me dabas. No comprendo lo que hacías, si tu cuerpo me entregabas. Y por no tener dinero, soy humilde, lo prefiero. Y riqueza es lo que veo. Me quedo con mi humildad, lo más grande de la vida. Él no lo puede comprar, si el amor no es de verdad. Sigo así en soledad, sigo así en soledad. Muy, muy pobre nacido, soy feliz solo contigo. Muy, muy pobre nacido, soy feliz solo contigo. No quiero amor por piedad, sigo así en soledad. No quiero amor por piedad, sigo así en soledad. Vamos a bailar muy apretaditos. Vamos a intentar hacernos amigos ya al amanecer. Después de unos tragos, entre otras cosas, yo voy a besarte. Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé. Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé. Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé. Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé. Las horas más lindas, las paso contigo, amor. Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé. Las horas más lindas, las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste, a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna, te la bajaré, pídeme una estrella, hasta allá me iré. Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré, cuando yo te quise, cuando te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Con mucho amor, para Sonia Rivero. Quisiera esta noche, tenerte conmigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste, a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna, te la bajaré, pídeme una estrella, hasta allá me iré. Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré, cuando yo te quise, cuando te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la luna, te la bajaré, pídeme una estrella, hasta allá me iré. Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Chalalalalalalalalala Chalalalalalalala Chalalalalalalala Pídeme la luna, te la bajaré, pídeme una estrella, hasta allá me iré. Pídeme la luna, te la bajaré, pídeme una estrella, hasta allá me iré. Y mi ruego se cumplía, mi negrita regresaba. Cuanto, cuanto la esperaba, la tenía y estaba, por su rostro deslizaba, la miré, ella lloraba. Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono, como te quiero mi vida, dame un besote perdono. Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono. Como te quiero mi vida, como te quiero mi vida, dame un besote perdono. Con cariño, mucho amor, para todas las almendradas. Chalalalalalalala ¿Dónde estarás, querida mía? ¿Quién te da los besos que te di? Yo te quería más que a mi vida, tengo que aprender que te perdí Hoy que ya no estás más adelanto, vuelvo a recordar tu dulce voz Sé que pasarán más de mil años y nunca olvidaremos nuestro amor ¿Dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás, mujer de mi vida? Nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré tus tiernas caricias ¿Dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás, mujer de mi vida? Nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré tus tiernas caricias En tu boquita perfumada Tuve su cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Es tu boquita perfumada Tuve su cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tu me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tu me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tu me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tu me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas con todo al oído No, no vayas a llorar Que nada aliviarás en un instante No, no vayas a pensar Eso te va a salvar en un instante Tu no ves que mis ojos han llorado por ti Tu no ves que sin ti ya no podría vivir Y de que me ha valido seguirse al final Me ha tocado sufrir y sufrir No estoy nido en tus manos como un simple papel Que echas a la basura y no sabes que hacer Lo tienes en tus manos, en tus manos mujer Teniéndolo todo lo echas a perder Es lo que el tiempo le quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida Dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder sueño, mi amor Ay, total, ¿para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Es lo que el tiempo le quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida Dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder sueño mi amor Ay total para qué ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será?